¡Vamos! Lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día que se me acabe Ya no volverá a acabar La vida que vivo yo Nomás la traigo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve o sea un saco? Si a toritos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar La vida que vivo yo Nomás la traigo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un saco? Si a toritos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Y hay que saberla gozar